¿Qué golpes tirar en una pelea callejera o cómo tirar esos golpes en una pelea callejera? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte a mi canal, es gratis y también seguirme en mis redes sociales como Martín Seica. Soy boxeador profesional originario de la ciudad de Culiacán, Sinaloa y tengo 5 años en el boxeo profesional. Fui campeón a Mateo en México y te invito a seguirme en mis redes si tú estás interesado en desarrollar tus habilidades del boxeo. En este video solamente se va a tratar sobre cómo actuar en una pelea callejera, cómo tirar el golpe en una pelea callejera. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando tú estás boxeando, tú tienes el guante que te va a amortiguar y sabes cómo poner el puño. Pero en una pelea callejera no traemos guantes. ¿Cómo tirar los golpes? Primero déjame decirte que está mal que tú vayas a tirar el golpe con esta parte. Con esta parte lo primero que vas a hacer es lesionarte o fracturarte los dedos porque de esta manera no se tiran los golpes. Como vas a hacerlo es con los nudillos de frente y con el dedo pulgar de fuera. Con los nudillos. Acuérdense de siempre poner fuerte las muñecas porque cuando nosotros estamos boxeando tenemos vendas puestas que nos hacen amortiguar el golpe. Pero cuando nosotros estamos en una pelea callejera no traemos vendas puestas. Entonces tienes que poner bien duro la muñeca porque posiblemente si tú tiras un golpe sin ponerla fuerte muy posiblemente vaya a pasar esto. Y ahí es donde vas a lastimar la muñeca. Entonces tienes que poner la muñeca fuerte y el puño bien apretado. No tirar sabanazos y tirar los golpes rectos y con los nudillos. Espero les haya servido este video. Recuerden que traten de evitar las peleas callejeras pero si ya no hay otra salida adelante. De esa manera es como no se van a lastimar ni las muñecas ni los dedos y les va a hacer.